Hablamos ahora del tercer puente, avanza, el tercer puente que une a Neuquén con Cipoletti y Cipoletti con Neuquén. Avanzan y hoy están haciendo obras muy importantes y que va a hacer que desvíen el tránsito. Hoy se va a hacer el hormigonado de la mitad del cuarto puente que cruza la ruta 7 con lo que va a ser la futura ruta 22, cuando se termine toda esta obra que desde acá vincula al tercer puente sobre el río Neuquén. Así que bueno, un día donde se va a hacer todo el hormigonado, ya como ustedes saben hace unos días también se desvió el tránsito, se interrumpió para el montaje de las vigas, después se montaron las losetas, se armó todo el hierro y hoy se va a hacer toda la losa de hormigón previo a que después va una carpeta y arriba el asfalto, el pavimento definitivo. ¿La conectividad cuándo podría culminar hasta la llegada del tercer puente? Bueno, está previsto para fines de este año que se esté terminando. La verdad que es una alegría, yo estoy viniendo seguido acá a revisar el avance de la obra porque también tenemos obras que tienen que ver con el EPEM porque hay que reubicar líneas de alta tensión, con CALF, líneas de media tensión y con el EPAS, alguna instalación de cloacas. Digo que la vengo siguiendo porque es una de las primeras obras que fuimos a gestionar con Omar Gutiérrez cuando iniciamos la gestión, era una obra que estaba demorada, que estaba parada desde hacía mucho tiempo y que una vez que esté terminada nos va a permitir conectar desde acá la autovía norte que construimos desde la provincia con Vialidad Provincial, lo que va a constituir una mejora muy importante en toda la conectividad, no solo de Neuquén con Cipolletti, sino también con Centenario y con Plotier porque esto va a ser un nodo de tránsito que va a cambiar el eje de lo que hoy es la Ruta 22, lo que es conocido como la Multitrocha, el eje va a pasar a ser este y a futuro también va a ser la nueva Ruta 22 que va a estar con 4 vías, así que realmente una obra que va a ser fundamental para cambiar y mejorar toda la transitabilidad en toda esta zona.